Municipio San Carlos informa Toda la información del municipio San Carlos en Municipio al Día En el distrito de Santa Fe del municipio San Carlos se ha realizado la segunda cumbre Grande fue la participación de los representantes de los cinco distritos del municipio Todo esto a la cabeza del honorable alcalde municipal Se lo metemos hoy a todo lo que estamos manifestando Los recursos para las obras van a quedar chiquititos Por eso siempre nosotros en el camino nos acomodamos toda la necesidad que hay Con reajuste que es lo que se puede trabajar a lo que falta Por eso mantenemos Si ustedes le metemos la pluma a esto quiero, esto quiero Pero para la hora va a quedar ni un millón va a quedar Por eso nosotros hemos hecho tres a cuatro ejercicios para poder traer, para darle más obras en sus comunidades Entonces dentro del gobierno municipal está presto para todo A coordinación tanto educación, salud y otros caminos vecinales, 190 mil A veces de ahí se compra algunas emergencias, unos tubitos cuando hay emergencias Y después más es para combustible No es suficiente, imagínense que a todo el año 190 mil no es suficiente Son bastante de prioridad, digamos Los caminos se han incrementado, las producciones se han incrementado y la necesidad se ha incrementado Por lo tanto también tienen apoyo de la comunidad Entonces ojalá que sigamos de esa forma trabajando para poder un poco apalear todos los recursos que vienen Eso sí se ha informado anteriormente cuánto se gastó, cuánto porcentaje está gastado Para que vayamos conociendo un poco más de lo que es las cumbres Conversamos con el auditor interno del municipio de San Carlos El licenciado Dio Azir Yavir Quispehuayas, encargado de lo que es auditoría interna del municipio de San Carlos Respecto a lo que viene realizando el municipio en cuanto a las actividades que le corresponde con forma normativa Se está realizando el tema de las cumbres El cual viene a dar lineamientos específicos para poder sujetar las programaciones futuras que tenga que encaminar el municipio Para este caso vale decir los proyectos, actividades que necesite el municipio En este aspecto una cumbre se realiza en el ámbito de poder hacer partícipe a lo que es la ciudadanía entera A los pobladores para que puedan dar sus inquietudes, dar sus listos buenos Manifestar en lo que corresponde a conformidades o observaciones que puedan tener Respecto a los proyectos que la alcaldía en ese momento ha habido realizando Entonces es oportuno aclarar que una cumbre si bien tiene la importancia debida También corresponde que la población participe de estas cumbres para que ellos sean los directos en enterarse Para que puedan tener conocimiento de esos proyectos A este respecto manifestar que la participación es importante de lo que viene a ser la población El Honorable Alcalde Municipal de San Carlos nos comenta sobre la realización de la cumbre 1 y cumbre 2 Gracias a Dios que ha venido realizándose la cumbre 1 Ha sido con mucha importancia de informar a la población Todo el trabajo realizado en esta gestión 2014 De acuerdo a que ha ampliado el 2013 Y un avance bastante de las obras Y también todo lo que estaba dentro del POA para 2014 Se ha avanzado ya a realizar las licitaciones casi un 85% El segundo cumbre también ha sido realizado en Santa Fe Que se ha entregado un techo presupuestario Para que ellos hagan sus peticiones en cada distrito Y también ha habido un incremento Bastante, casi 3 millones y medio Entonces eso va a apoyar mucho a la salud, educación, a la tercera edad Y también para hacer las obras Y también para el programa del Gobierno Municipal Que es 43 competencias que tiene el Gobierno Municipal para cumplir Pero son los recursos muy pocos Pero así lo estiramos como chicle Y creo que esperamos que esta semana Ya puedan estar trabajando en los distritos Para priorizar, para entregar el 20 de agosto Que va a ser los finales Firmado con hasta y consensuado Todas las obras que se van a hacer en cada distrito En el distrito Surutucia Realizó la entrega de plantines forestales Bien, buenas tardes Estamos aquí en Villa Imperial Haciendo la entrega de plantines Aquí para el señor agricultor del Sindicato Los Majos Don Freddy Alarcón Estamos entregando plantines forestales Y café para colocar en cortinas rompeviento y semisombra Actualmente estoy recogiendo plantines de maderable Como Mara, Cuchi Verdadero También Tarara Para realizar, porque el café y el cacao Necesitan sombra De ese modo estoy llevando Y también utilizarlo como rompeviento Entonces, nosotros como productores Que estamos aglutinados A la organización APROASA Nos sentimos bien Porque nos está apoyando lo que es el municipio Quisiera pues que esto no sea la última vez Sino que siga apoyándonos A todos los productores Incentivando lo que es café y cacao Bajo sistemas forestales Muchas gracias Y pues que siga adelante el honorable Apoyando a todos los productores de café Que estamos produciendo junto al parque AMBORO Realmente agradezco a todos los funcionarios Que siempre están apoyando A los productores en la parte de capacitación También en la parte de difusión Entonces creo que esto es muy importante Para los productores Pues que sigan adelante Muy bien lo están haciendo Por ejemplo, la parte forestal La parte de cacao También la parte de hortalizas También lo que es Hoy por hoy Esta mañana Estuvimos viendo lo que es La capacitación de apicultura Que es muy importante Debería ser así de esa forma Árboles maderables Cacao Café Con meliponicultura Con abejas Para que el agricultor Tenga diversificado Y siempre no olvidarse De la parte de la preservación Del medio ambiente Y la biodiversidad Porque estamos junto Al parque AMBORO Y es de nosotros Y tenemos que cuidarlos En el distrito de Buenretiro Se realizó la rendición de cuentas Donde la honorable subalcaldesa Realizó su rendición Ante todos los vecinos Del distrito de Buenretiro Mantenimiento de infraestructura Vial urbana 2.392 Mejoramiento y mantenimiento Ornato público Cero Fomento de actividades culturales En 1048 Como van a ver Tenemos más gastos Que ingresos Una también es porque Se ha podido cobrar Algunas deudas por cobrar Y otra porque el municipio Está subvencionando Ciertos gastos De nuestros presupuestos El licenciado Saúl Tuma Dio una explicación técnica A todos los vecinos del distrito Anteriormente La subalcaldía podía Girar cheques Desde su cuenta corriente Que manejaba O depositaba La plata A la subalcaldía Pero a partir De la implantación Del nuevo sistema Ya Todos los recursos De las subalcaldías Todos los ingresos Por todos los conceptos Se van A una cuenta Única municipal En esa cuenta Única municipal Hay libretas bancarias Y una de las libretas Es de la subalcaldía De Buenos Aires Ahora se giran Que sea semestralizado Una primera rendición Eso debe ser reflejado Transparentemente Como se están Invertiendo Las obras Pero sí También pido Apoyo a la población Siempre estemos Ajo al charque Todas las obras Que se están haciendo También Que den cumplimiento Digamos Las empresas Que se adjudican Y para eso Estamos Cada uno Ciudadana O un ciudadano De ser Partícipe De ver Las obras Que se construyan Estamos en el distrito Surrutú Visitando el huerto De las organizaciones De mujeres Y conversamos Con la representante De esta organización Para que nos haga Conocer El avance De estas plantaciones De hordaliza Yo me llamo Cristina Rúa Celaya Soy la presidenta Aquí de la organización De las señoras Como usted lo ve A pesar de que Las vacas Nos hicieron daño Pero estamos produciendo Y yo Le agradezco Al honorable alcalde Por su apoyo Deseara que no sea La última vez Que nos siga apoyando Es un beneficio Para todas las señoras ¿No? Para hogar Y así Nos capacitamos más Para seguir trabajando Yo también En nombre de mis compañeras Le agradezco De nuevo A los honorables Ya hemos cosechado Vamos a empezar La segunda cosecha Ya también De la vainita Así Conforme va yendo Vamos cosechando Mi nombre es Samuel Oñas Soy responsable Agrícola De acá Del municipio de San Carlos Estamos acá En Villa Imperial Estamos trabajando En la zona Que es Surutú ¿No? Estamos con dos grupos Uno en Villa Que es acá Otro Y han tratado De los grupos Mujeres Sagrado Corazón En lo que es Acá en producción De huertos Sí se ha apoyado Con insumos Agroquímicos Semillas Todo ¿No? Y aparte taller De capacitación Vemos que ya Se ha cosechado Y bueno También decirle A la señora Gracias por permitir Trabajar con ella El día miércoles 13 de agosto Del 2014 Pese a la persistente Lluvia En el distrito De Surutú Antacagua Se realizó El curso De capacitación En la producción De miel Por parte Del municipio San Carlos Y el gobierno Departamental De Santa Cruz La iniciativa Del municipio Es bajar Los talleres Capacitar A los productores Incentivar A los estudiantes Formar parte De un equipo Para trabajar Saber muy bien Tiene que ir Acompañado La práctica Con la teoría Lamentablemente El clima No ha jugado Un poquito mal Pero para la próxima Para el próximo Taller Lo vamos a hacer Práctico Hoy día Vamos a ver Lo que es teórico Tome las precauciones Para evitar pillaje Estas abejas Pillaje Quiere decir Que si usted Deja un marquito Afuera La mayor cantidad De todos lados Se vienen Tienen a pelearse Por esta miedo Y empiezan A matarse Entre ellas Hay que evitar eso La directora De la unidad educativa Del distrito Surutúa Agradeció Por el curso De capacitación De apicultura Estamos muy agradecidos Este día Que nos han invitado A la capacitación De apicultura Para que También nosotros Conjuntamente Con nuestros estudiantes Podamos aprender Y también Tener Una apicultura Dentro de la unidad educativa Como ya Tenemos los proyectos Socioproductivos Ser uno más Del cual se benefician Nuestros estudiantes Vengan más seguido Estos talleres Tanto para los docentes Como para los estudiantes Mayormente de secundaria Que con ellos Se va a ir haciendo Esto Tienen que salir Técnicos Entonces pueden Ya tener Por lo menos En esta área Ser técnicos Y tener Un área productiva Que no se Como hemos visto Aquí en el taller No necesitamos Grandes terrenos Terrenos tenemos Lo que nos faltaría Es apoyo Y capacitación Los asistentes Se mostraron contentos Por la capacitación Muy lindo No me ha gustado Porque Eso faltaba Un poco Que nos oriente Lo que yo pediría Es bueno Que ahora Nos enseñe Ya con práctica Ya y Estoy conforme Me ha gustado A Arco Bien Me interesa Bien la capacitación Yo quiero que capacita Yo necesito Capacita Chicos Lunes Tienen que aprender más Eso yo lograría Yo les agradezco Mucho De que den Este trato De conocimiento Así que Por favor No traguen No más Eso es lo que puedo decir Se ha hecho El taller Capacitación A todos los productores De miel Y el distrito De Zulutu Hemos estado En coordinación Con Apromín Bueno En coordinación Que tenemos En convenio Gobierno Municipal De San Carlos Con el gobierno Departamental Han venido Expertos De Cedacruz Y bueno Han hecho Respectivos Los talleres Y lo que más Han quedado Satisfecho De esos Dichos talleres Para la próxima Para la próxima Ya es práctico El clima No ha jugado Un poco mal Pero Si se avanzó Bastante Y para la próxima Bueno Le invitamos Entonces Netamente 100 prácticas La fecha Para la capacitación Con 100% Práctica Se fijó Para el 12 De septiembre Del año En curso En el distrito Zulutu Gestión Municipal Serafín Espinosa Juntos Por el progreso De San Carlos